Sin lugar a dudas, esta historia me da calor, amigos. ¿Qué onda, Takuanda? Yo soy Isamari, y en este viernes con B de Biel vamos a hablar del primer Omegaverse publicado en español. Pero antes de hablar de la historia debemos hacer una pausa e introducirlos un poquito en el Omegaverse. ¿Qué es el Omegaverse? Es un subgénero de Biel donde el mundo se divide por castas, alfas, betas y omegas. Y es cierto que todas las historias que he leído de este género parten de la misma base, pero como en realidad no existe en sí un canon, hay veces que las autoras cambian un poco las reglas para ajustarlas más a su historia. Así que en esta ocasión en concreto les voy a explicar el universo de esta historia. Más allá del género, es decir, hombre o mujer, existen los alfas, betas y omegas. Los omegas, tanto hombres como mujeres, pueden dar a luz a hijos. Cada cierto tiempo entran en celo, donde liberan feromonas que los alfas pueden oler. Los alfas serían los que están arriba de esta pirámide. Generalmente son personas ricas, atractivas, que tienen una personalidad dominante. Así que cuando los alfas huelen las feromonas de los omegas, no es raro que terminen atacando al omega, ya que el instinto les dice que deben hacerlo. Es por eso que actualmente existen medicinas que los ayudan a suprimir todos esos instintos. Tanto al omega de querer reproducirse, como a los alfas de querer atacar a los omegas. Los betas aquí serían, pues, una persona normal. Pueden oler las feromonas que liberan los omegas, pero en realidad no les afecta físicamente. Y hasta aquí nuestra clase del día de hoy. En esta historia tenemos a Megumi, un alfa hijo de una importante familia de alfas, que básicamente detesta su posesión como alfa. ¿Cuántas veces voy a decir alfa en este video? Ni yo lo sé, amigos. No lo sé. Ya que para él no hay nada más detestable que un alfa se escude de sus instintos para doblegar a un omega. Un día los amigos de Megumi llegan a contarle que un tipo extraño que usa una mascarilla y purta un tubo de metal llegó a golpearlos de la nada. Razón por la cual decide enfrentar al tipo y retarlo a una pelea. Pero cuando ese misterioso chico llega, nota algo extraño en el aire. Y así se da cuenta de que Tsugumi es un chico omega que está en celo. Al inicio es incapaz de comprender cómo un omega en celo tiene el valor de enfrentarse a un grupo de alfas sin el menor temor de ser abusado. Pero pronto descubre que Tsugumi tiene una personalidad violenta y bastante bruta. Por lo que decide echárselo a los hombros y sacarlo de ahí antes de que las cosas se descontrolen. Y es que Tsugumi es un omega que se niega a dejarse intimidar por los alfas. Sobre todo después de una noche en su primer celo, donde fue rodeado por varios alfas a los que hábilmente mandó al hospital. Así que para él todos los omegas son mierda y está decidido a enfrentarlos. En especial aquellos que solo acosan a los omegas, como los amigos de Megumi a los cuales golpeó. Así que básicamente Tsugumi cree que Megumi es igual de idiota que sus amigos. Y aunque quiere odiarlo con todo su corazón, pronto se da cuenta de que lo desea. Y mucho. Y tras un acalorado celo donde la cara del alfa se le aparece una y otra vez, Tsugumi decide volver a enfrentarlo para intentar comprender por qué no puede dejar de pensar en él. Pero recordemos amigos que esta es una comedia romántica, así que nos vamos a encontrar con los clichés un tanto inverosímiles. Por ejemplo, hay una escena donde Megumi se resbala y accidentalmente termina besando a Tsugumi. O hay otra escena donde por accidente terminan encerrados en un almacén. Y es que cuando Tsugumi va a la escuela de Megumi para enfrentarlo, se encuentra con una banda de alfas a los que había golpeado. Y para su sorpresa, descubre que Megumi también tiene una historia de golpe con ellos. Por lo cual, al verse en desventaja, deciden esconderse en el almacén, donde terminan siendo encerrados y el celo de Tsugumi regresa. Al principio estos dos que tanto se detestan, intentan soportarlo con todas sus fuerzas. Incluso Megumi se inyecta supresores e intenta que Tsugumi también lo haga. Pero cuando el Omega se niega, terminan uno encima del otro, lo que provoca... Pues sí, supongo que ya saben lo que pasa a continuación. Después de una noche llena de sexo, Megumi cree que no volverá a ver a Tsugumi. Y para él eso está bien, ya que tiene muchos remordimientos por lo que pasó. Ya que en su cabeza solo actuó como un alfa más y cegado por sus instintos, abusó de Tsugumi. Pero para su sorpresa, unos días después el Omega regresa y le pide que lo acompañe, sin decirle a dónde. Es así como Megumi termina yendo a la casa de Tsugumi, donde conoce a sus padres y... Sí, esos padres que saben perfectamente lo que pasó entre ellos. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Es durante esta noche donde Megumi le confiesa sus remordimientos. Y así Tsugumi descubre que en realidad el alfa es totalmente opuesto a lo que esperaba de él. Y que de hecho comparten la misma repulsión por el mundo en el que les tocó vivir. Y supongo que aquí ya se hacen una idea de lo que pasa. Y es que nuestros personajes le dan duro contra el muro o para ser más específica, contra el sillón. Y aquí es cuando la relación de estos dos en sí empieza. Una relación bastante divertida, debo decirles, porque son totalmente opuestos. Megumi al ser un alfa tiene un carácter más dominante, es más racional a veces. Mientras que Tsugumi es bastante bruto, muchas veces. Lo cual provoca que su relación sea bastante dispareja y extraña, pero funciona y funciona bastante bien para ellos. Y aunque me gustaría contarles más y más de esta historia, voy a dejar el video por aquí. Cuéntenme en los comentarios si ya conocían esta historia, si les dieron ganas de leerla. Y si quieren más recomendaciones de la Omegaverse, porque amigos, últimamente no he leído otra cosa que no sea esto. Así que tengo muy buenas recomendaciones, unas más candentes que otras. Igual en los comentarios déjenme saber si quieren que les cuente también del tomo 2 y 3 de esta historia, que ya están publicados en español. Yo por ahora me voy a ir, pero les recuerdo que en la cajita de información pueden encontrar los links a mis redes sociales, porque por ahí me gusta platicar con ustedes. También me gusta compartirles videos y fotos visuales de estas historias. Me despido de ustedes, pero espero verlos a todos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!